Como el niño que no sabe dormirse sin cogerse de la mano de su madre Así mi corazón viene a ponerse sobre tus manos al caer la tarde Como el niño que sabe que alguien vela su sueño de inocencia y de esperanza Así descansará mi alma segura sabiendo que eres tú quien nos aguarda Tú endulzarás mi última amargura, tú aliviarás el último cansancio Tú cuidarás los sueños de la noche, tú borrarás las huellas de mi llanto ¡Soy un héroes! ¡Gracias! Tú nos darás mañana nuevamente la antorcha de la luz y la alegría Y por las horas que te traigo muertas Tú me darás una mañana viva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!